El día de hoy, en una reunión que sostuviera el director de protección civil, Armando Ruiz, con 25 directores de escuelas municipales, se presentó en plan interno de protección civil en las escuelas. Así es, es bueno darles seguimiento con el plan que tenemos con las escuelas. Por ahí tuvimos una participación de 25 directores de todo el municipio, donde les damos la información del plan interno de protección civil en las escuelas. Les interesó mucho, ellos desconocían acerca de esta información, es algo que el presidente municipal está muy interesado en llevar a todas las escuelas. Nosotros pasamos la información, los maestros están contemplando integrarnos en sus actividades, y por ahí vamos a hacer llegar todo lo que tenemos de información, y después seguir con este proyecto y este plan de protección civil. Sí, por ahí estamos pidiendo que nos agenden en las actividades de los maestros, que nos inviten a las escuelas para ver en qué condiciones están, ver los riesgos y seguir con lo que es el plan de protección civil en las escuelas. Así es, es algo que en administraciones anteriores no se había dado, es en lo que estamos trabajando, es lo que le interesa al presidente municipal, entonces sí vamos a llevar todas estas capacitaciones a las escuelas, los simulacros. Hay muchas escuelas que nunca habían participado, solo tenemos registradas una escuela aquí en el municipio, que está actualizada en materia de protección civil, y las demás, cuando estamos implementando esto conlleva tiempo, acciones paso a paso y esperemos lograrlo, llevarlo a cabo. Las capacitaciones, bueno, en lo que esté, ahora sí, en que a manos de protección civil se les va a dar todo el apoyo, las capacitaciones, hay capacitaciones que no podemos dar, ellos tendrán que buscar quién pudiera darles el apoyo, como lo que es primeros auxilios, pero lo que estuviera al alcance del departamento de protección civil, junto con bomberos, se les dará todo el apoyo.